Todos hemos oído hablar, todos hemos tenido alguna relación con ellos. Se llaman los siete pecados capitales. ¡La ira! ¡La ira! Sí, hay gente que se empeña en llamarle pecado. Pero hay algo más tentador que dejar para mañana lo que debe hacerse hoy. La pereza. ¡Suscríbete al canal! El siguiente es, como les diría yo, un pecado capital. Lujuria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un pecado contagioso. Casi chic. Avaricia. ¡Suscríbete al canal! ¿Y mi dinero? ¿Dónde da mi dinero? ¿Qué pasa con mi dinero? ¡Me han robado el dinero! ¡Ese ladrón que lo coja me ha robado el dinero! ¡Ladrón! ¡Me han robado! La soberbia es la soberbia es la soberbia, ¿o no? No, por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. No, por eso. No, por eso. No, por eso. Contra la gula se inventaron con bastante éxito la subida de los precios y el régimen para adelgazar. La subida de los precios y el régimen para adelgazar. La subida de los precios y el régimen para adelgazar. Nuestro pecado nacional, la envidia. La subida de los precios y el régimen para adelgazar. La subida de los precios y el régimen para adelgazar. La subida de los precios y el régimen para adelgazar. La subida de los precios y el régimen para adelgazar.